Por cinco votos contra tres, los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos le dijeron a la jurisdicción de Arizona que no puede disminuir el poder central del gobierno de los Estados Unidos. Por un lado, la Corte declaró ilegal el castigo que pretendía imponer al gobierno de Arizona a los empresarios que contrataran a inmigrantes indocumentados o a capturar a aquellos inmigrantes que no portaran consigo una identificación que demostrara que viven de manera legal en Estados Unidos. En un comunicado, el presidente Barack Obama celebró la decisión, pero al mismo tiempo manifestó su preocupación por la disposición de la ley que no fue eliminada y reiteró la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma migratoria. Tres de las cuatro provisiones que habían sido demandadas fueron decididas a favor del gobierno central, pero quedó en vigencia una de las más polémicas. En Arizona, latinos e inmigrantes serán sujetos a discriminación racial porque la clausa de enseñame tus papeles sigue vigente. Según la gobernadora de Arizona, ese es el punto que constituye el espíritu mismo de la ley y así lo expresó cuando conoció la decisión del Tribunal Supremo. De hecho, la ley se conoce popularmente como muéstrame tus papeles y esa disposición fue la que dejó viva la Corte. Esto quiere decir que la lucha de la comunidad latina por un trato no discriminatorio continúa. Porque sabemos de que una ley así, por necesidad, va a llevarnos a discriminación y perfil racial. El líder sindical anunció una nueva demanda ante la Corte Suprema. Y además de los tribunales, la lucha de la comunidad latina continúa en el ámbito político. Usemos este caso como un impulso para sacar el voto latino y así seguir pidiendo una reforma migratoria. Y no vamos a permitir que estos candidatos se ensañen con nosotros para ganancia política. Lina Correa, para La Voz de América.